¿Cómo hablabas? Por la católica, por esto, por esto, otro... Pero Eduardo, ¿sabes qué? Yo te digo... Pero tú eres drástico con la católica. ¿Soy drástico? Con un técnico... ¿Por qué eres drástico con la Unión Española? ¿Por qué no dedicaba a la Unión? Porque la Unión Española cometió un error, y si cometió un error... ¡Oh! ¡Forum! ¡Forum! El auto, la casa... ¡Ya te dije que te iba a pagar! ¿Aló? ¿Te voy a pagar? No sé, porque... ¿Estás llamando para cobrarme? ¡Ya! ¡Sí! ¿Cómo te llamáis tú? ¿Cómo te llamáis tú? ¡Ah, Jean-Pierre Bonvalet, mi hijo! ¡Ah, huevonado! ¿No te das cuenta que estoy en el programa de tu papá, huevon? ¡Puta, con razón, huevon! ¡Te voy a deshorear! ¡Ya, chao! ¡Chu! Yo no me ve nadie, huevon. No me ve nadie, huevon. La pura carina, huevon. Yo siento la pura carina, compadre, huevon. La pura carina, porque yo te hago una apuesta que el área deportiva están comiendo, compadre. ¡Mira, ven pa' acá, huevon! ¡Mira, mira, ven pa' acá, huevon! ¡Mira, huevon! ¡Pero mira esto, huevon! ¡Tiene 15 años, huevon! ¡Tiene 15 años, huevon! ¡Muestra los abdominales, huevon! ¡Mira! ¡15 años, huevon! ¡Tenés que pesar 100 kilos para entrar a trabajar en el área deportiva acá, huevon! Pero acuérdate que ahora todos van a estar haciendo gimnasia, no comida chatarra y todo eso. ¿De veras, huevon? Estaban todos en estos momentos haciendo gimnasia. Bueno, con respecto de... ¡Y espérate! ¿Qué pasó? Que habíamos eliminado el judo, ¿cierto? Y en la lucha greco-romana. ¡Greco-romana! ¡Ay, estómago! ¡A la primera! ¡A la primera! Que habíamos eliminado. ¿Pasó? 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 No podés durar un segundo si vayas a los Juegos Olímpicos. Segundo round. ¿Cómo estuve? No, ¿no tuvimos greco-romana nosotros? Sí, hubo. ¿Hubo? Hubo, acabamos de quedar eliminados. Al segundo. Te estoy hablando en serio. Al segundo en judo. Al segundo en greco-romano. Al segundo. La tiradora de arco a la primera. Cero. Además que... El ciclista salió último. ¿Qué hacemos? El de los veleros, 26. Y eran 25. Si eso es lo peor. ¿Qué más llevamos? La natación. Equitación. Equitación. Corich. No quedó. No. Los equitadores botaron todos los palos. No podíais botar todos los palos. Fueron en percherones. Pero compadre, si no es broma. Estamos todos pegados al televisor viendo a un solo deportista en un país de 17 millones de habitantes. O sea, lo encuentro triste. Es triste. Sí es triste. Y tiene que ver con lo que hablábamos delante, Eduardo. Yo me acordé un poco con lo que pasó pasando al tema del fútbol. Con lo que pasó cuando uno le dio la cara... ¿Te acuerdas tú de la definición de hace poco? De la U con los japoneses. Cuando tomó la pelota Castro... Uy, todos dijimos ya. Se le va a ir el penal. Es una cuestión de actitud. Como le dicen, pasaba un fierro caliente al pobre. Iba así. Y eso de pronto uno lo trasuntan ellos. Y los deportistas allá pasaba eso. Por ejemplo, Marco... Pero si la tenimesista, la tenimesista que no había ninguna... Sí, pero ella está... Pero espérate, espérate. Ella está ocho horas parada. Ella trabaja en una modelería. Está ocho horas parada. Eduardo, es una cuestión, por último, corporal. Por último, una cuestión corporal de estar así, de marcar presencia. Pero tú no puedes entrar así a jugar. O sea, ya entras perdiendo. Sí, pero ella nunca la mandaron a China. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto con respecto a nuestros jugadores en el terreno internacional? Que entran los otros jugadores, ¿verdad? Con presencia, con el pecho inflado. Y los nuestros entran así, una cuestión de acá. Más que de los pies. Más que de la preparación física. Más que del aprendizaje táctico. O técnico. Por eso que tiene tanta gracia lo de Marcelo Río. Marcelo Río, lo de Nicolás Mazú, lo de Fernando González. ¿Te das cuenta? De acá. Eso es. De acá. Para mí hay un gran componente en esto. Y eso pasa por la mentalidad. Por la actitud. Salen miles de personas una vez cada 10 años. Cuando ganamos algo a nivel internacional. ¿Es nuestra realidad? Además tenemos mala suerte. Recuerda la maratón de Manuel Plaza. Se equivocó a Calle. Y... Bueno. Fue de segundo. Y a puntero. Y se equivocó a Calle. ¿Cómo estamos? Bueno... ¿No sabía eso? En una maratón se equivocó a Calle. A un boxeador que estaba peleando el título mundial le pesaron un pisotón. El árbitro. ¿Quién fue? Están y lo... Están y lo haicen. Hemos tenido también algo mala suerte. Eduardo, vamos al segundo corte, ¿te parece? Porque hay que entrar al bloque de las preguntas. ¿Algo más con respecto a Unión? Aparte de la oreja de burro que hay que ponerle al banco, a todo el banco. Impresentable, ¿eh? ¿Cómo haces jugar a seis jugadores extranjeros, por Dios? O sea, que se equivoque uno, está bien. Que se equivoque el Coto Sierra. Porque tiene a Pedro Reyes, tiene a Canesa, tiene a Ronald Llan. Mal que te haga una pregunta. Estaba pensando... Bien. Te pido disculpas por el Yuval, el Viraco Romano. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te gustó. Pégame. Vamos a comerciales y ahí te veo un combo. Así me hacía mi polola. Así me hacía una polola que tenía yo. Pégame. Pero a ella le gustaba violera, la golpeara. Pero yo nunca le pegué. Venga la música. Vamos al corte y volvemos.